Surge la idea con la finalidad de recaudar, porque estas instituciones tienen que recaudar para poder volcarlo de nuevo hacia la sociedad porque son sin fines de lucro y estamos muy empecinados en sacar adelante el deportivo y nos está llevando un montón de dinero entonces teníamos que buscar algo que entusiasme a la gente y que se arrime a la sociedad y pensamos en el turismo. Entonces aparecieron estos chicos mayoristas y nos terminaron de entusiasmar y acá estamos, intentándolo. Bueno, Carlos, el grupo Rol Sol es quien va a proveer un poco los viajes. ¿Qué características va a ser todo lo que es el turismo argentino, internacional? ¿Qué vamos a poder encontrar en la sociedad italiana de Marco Juárez a partir de ahora? Como decía recién la señora Chichita, bueno, este es un poco un proyecto conjunto apoyando y sobre todo dando apoyo a la sociedad italiana, a la institución. Van a poder tener por medio de ellos todo tipo de viajes nacionales operados por nosotros mismos. Cualquier destino nacional que el público y asociado, ha llegado a la sociedad, pretenda realizar, por medio de ellos lo va a poder realizar. Y bueno, siempre tratando de hacer un poquito de hincapié y de esfuerzo en lo que es la fortaleza de la institución, que bueno, todas las familias que pertenecen, tratar de formar un poquito un esfuerzo mancomunado entre todos y que pueda salir gente por ahí allegada a la institución que bueno, tienen por ahí diversas cuestiones en común que ellos comparten y les gusta realizar en este momento, también en viajes. ¿Cuál va a ser el atractivo que va a tener la sociedad italiana como vendedora de viajes? Digamos, a ver, el que está en su casa y que está pensando en las vacaciones de este verano, dice bueno, a ver, ¿por qué tienen que venir a la sociedad italiana? ¿Cuál va a ser el atractivo que ustedes van a tener? Tenemos mucho. Patagonia es la estrella, Patagonia es la estrella, porque es 17 días, porque te visitan lugares muy lindos, aparte no es, hoy desarmo las valijas, mañana a la mañana las armo, tienen estadía en los distintos lugares, no de una sola noche. ¿El hecho de comprar a un mayorista les permite también tener un buen precio? Por supuesto, por eso buscábamos un mayorista, ¿no es cierto? Y estos chicos, la verdad que yo hice un viaje con ellos y la pasé muy bien, y he tenido un servicio hermoso. Y no es que lo prepararon porque iba yo, porque me enteré dos días antes que me iba. O sea que era como estaba preparado ya para todos los turistas, con muy buena atención, con muy buena hotelería, todo. Y aparte de eso, tenemos que entra y sale gente en la sociedad italiana, y está el que se hace socio, y vamos moviendo así la institución. Gabriela, en la Secretaría es donde se va un poco a comercializar todo lo que es el paquete turismo. Bueno, ¿hay ya alguna salida estipulada como para empezar, que la gente vaya preparando por ahí el cronograma de actividades? Sí, hay varias alternativas. Por el momento estamos promocionando, como para no ser tan amplio, lo que tenemos, lo que es Merlo, un viaje económico, que sale el 16 de noviembre. Y bueno, después lo que es la Patagonia soñada, ya para la primera quincena de febrero, con amplia financiación y un viaje muy lindo. A eso te quería, a eso quería llegar. Digo, quien venga va a tener un espectro importante en cuanto a financiación, ya sea valores, tarjetas de crédito, cuotas previas al viaje. Sí, exactamente. Todo es charlable, o sea, lo podemos trabajar con tarjetas, cualquiera de las tarjetas, con cheques, como le quede, como todo es charlable, le pedimos a la gente que sin compromiso, consulte, que se llegue a la Secretaría, ya sea por destinos, o por financiación, o por lo que necesite, que estamos a disposición de la gente. ¿Cuáles van a ser los horarios del área de turismo? Nosotros estamos de 8 a 13 y por la tarde de 16 a 19.30. ¡Gracias!